¿Qué tal mi gente? Bueno, declaraciones bomba de Luis Romero. Os voy a explicar un poquito porque me estáis informando, ¿vale? Luis Romero es el abogado en España de la familia Arrieta, ¿vale? Tienen unos en Colombia, un bufet de abogados, otro bufet de abogados aquí en España y pretenden tener otro en Tailandia para que de forma internacional puedan llevar el caso y respetar la memoria de Edwin Arrieta y que se haga justicia, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos a escuchar, si os parece, esas declaraciones en las cuales, bueno, yo creo que lo más importante y lo que más está afectando también a las familias son las injurias que están hablando sobre Edwin Arrieta, que si la condición sexual, que si no era un buen profesional, que si tenía familia de sicarios, en fin, se ha dicho de todo, mafia, ¿no? En la mafia, evidentemente, pues van a estar muy pendientes de todas esas injurias que están saliendo de medios de comunicación y que le están dando voz y pábulo a este tipo de cuestiones, ¿no? Así que, bueno, vamos a pasar. Primero, dar los créditos, por supuesto, como siempre. Estoy viendo el canal de Luis Romero, abogado, ¿vale? Dentro de Luis Romero, abogados, pues nos encontramos con este vídeo en el cual el propio abogado Luis Romero pues nos aclara todas estas cuestiones por lo que van a luchar y defender a la familia Edwin Arrieta, ¿vale? Porque habíamos visto a un abogado colombiano y, claro, ahora vemos a un español y decimos, ¿esto qué es, no? Pues bueno, es lo que os he explicado al principio. Tienen un buffet en Colombia, otro en España y tendrán otro en Tailandia para que de forma internacional puedan llevar el caso lo mejor posible y sea lo más justo posible para lo que pide la familia Arrieta, ¿vale? Así que os dejo con sus palabras, con Luis Romero, el abogado, en España y, bueno, vamos a ir reaccionando poco a poco a sus palabras. Muy buenas noches. Grabo este vídeo a petición de mi gran amigo y gran locutor, don Emilio Javier Gómez. Es en relación al caso Daniel Sancho Edwin Arrieta. He sido designado hace unos días por el bufete de Bogotá, Colombia, de don Miguel González Sánchez y asociados para que aquí en España, pues como esta firma de abogados colombiana representa a la familia de don Edwin Arrieta, difunto, pues quieren que su voz y sus distintos comunicados y mensajes sean transmitidos aquí en España por mí. Vale, o sea, la principal novedad sería que han contratado al bufete de abogados de Luis Romero para que a partir de ahora los comunicados de la familia desde Colombia sean, digamos, confirmados por parte de la familia desde España gracias al bufete de abogados de Luis Romero. Es decir, que tengan aquí un altavoz desde España y gracias a este bufete de abogados van a tener ese altavoz y van a velar, van a velar porque tanto esas informaciones no se manipulen como no se viertan informaciones que sean falsas como algunas que va a contar ahora, ¿no? Quiero decir a este respecto tres cuestiones. En primer lugar, en este momento se encuentran mis colegas de Bogotá esperando un informe de la Cancillería colombiana, es decir, del Ministerio de Asuntos Exteriores, que va a contener una información importante sobre la investigación policial y... Vale, paro aquí. Estos documentos ya lo comentó el otro día en un vídeo que vimos de la hermana Darlene, ¿vale? Darlene Arrieta comentó que todavía, al momento de ahora, la semana pasada se refería, que era cuando hizo la entrevista para RCN en Colombia, dijo que había documentos que ni siquiera se los habían entregado, pero porque no habían sido transcritos al español, con lo cual estaban esperando la traducción simplemente para que les llegue esa información, tanto esos documentos, tanto de la investigación como jurídica, ¿no? Continuamos. ...y se lo van a entregar las autoridades de Tailandia. Por lo tanto, vamos a esperar unos días hasta que llegue ese informe para dar otro nuevo comunicado. En segundo lugar, por ahora la familia no desea hacer declaraciones ni que lo hagan sus abogados de carácter personal y nos pide a nosotros, a los abogados, que opinemos sobre el proceso, la ley, etcétera. O sea, opinión jurídica. Vale, otro punto importante. Le pide la familia Arrieta, a diferencia de la familia Sancho, que como sabéis, su primer mes prácticamente ha sido pasearse por todos los platós Carmen Balfagón, que ella no tiene la culpa, ella está contratada, yo a ella no le estoy diciendo nada, ella es la portavoz y en la que ha estado aclarando cosas y haciendo el caso más mediático. La familia de Arrieta, lo que le interesa es que se haga justicia. Ellos no están pensando en estrategias de, bueno, a ver si se hace más mediáticos y así conseguimos más, menos. De hecho, incluso ellos han dicho que no quieren la pena de muerte porque, por temas religiosos, ellos no quieren que condenen a Daniel Sancho a pena de muerte. La cadena perpetua ya sería otra cosa. Ya para ellos sí sería justicia. Lo que quieren es saber en la investigación cómo ha sido todo y demás. Entonces entiendo perfectamente lo que dice aquí Luis Romero. Por otra parte, sí quiero recalcar lo que hemos dicho desde un principio en este primer comunicado que se emitió el miércoles pasado. Y es que lo que quieran las familiares del difunto doctor Arrieta es que el juicio sea lo más rápido posible. En segundo lugar, que van a respetar la sentencia, por supuesto, condenatoria. Bueno, eso ya lo habían dicho, que también la hermana, que iban a respetar cualquier condena, incluso aunque fuera la pena de muerte, pese a que no estén de acuerdo, también la iban a respetar. Dice, sea cual sea el fallo. Y en tercer lugar, que después de la rueda de la prensa de la policía tailandesa, y aunque se ve que todavía hay que seguir investigando, pues hay unas pruebas sólidas contra don Daniel Sancho, aparte de ser autor confeso. En segundo lugar, y muy importante, ya que el doctor Arrieta obviamente no es responsable de su propia muerte y no tiene responsabilidad de clase alguna, es un golpe muy bajo para ello que se estén haciendo comentarios de su condición sexual y de otros aspectos, que lo que hace es desviar la atención de lo realmente importante y lo acontecido que es. Totalmente, totalmente cierto. Es decir, se está hablando de que si por dinero hacían cosas, que si lo forzaba, que si lo obligaba, evidentemente están hablando de la memoria de una persona que ya no está con nosotros. Entonces, mientras que la investigación no diga nada al respecto, todo eso son especulaciones. Entonces, lo que intentan evitar es que haya medios de comunicación que aún para eso se van a encargar desde este bufet de abogados en España para velar por la información que se esté dando en España no sea vejatoria ni que hable de Edwin Arrieta, que en paz descanse de esta índole. Bueno, que si tenía también familia que era mafiosa y demás, todo este tipo de cosas, pues evidentemente le van a poner el remedio. Con acciones legales, evidentemente. ...y macabro crimen. En tercer lugar y por último, es la idea de mis colegas del UFT Don Miguel González Sánchez y asociados en Colombia, formar un equipo jurídico internacional entre Colombia, España y Tailandia para dos fines. El primero, afrontar el proceso penal y el segundo, también estar, ojo avisor, a las injurias que se hayan podido haber vertido. Ojo, está avisando de que van a ser una especie de comisión triangular entre Colombia, España y Tailandia con tres bufet de abogados distintos cada uno en un país, velando porque todas las injurias que se vayan a cometer vayan a tomar acciones legales, vayan a haber demanda, ¿vale? Y las que se puedan vertir, aparte de también, pues, en aquello que afecte al honor y la imagen, tanto del señor Arrieta como de su familia. Por lo tanto, es lo que se quiere preservar, pues, el buen nombre y la memoria del doctor Arrieta. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha estado bastante claro, bastante conciso. Yo creo que, lo que pasa es que he estado parando, pero ha durado el vídeo tres minutos, creo que para tres minutos, creo que ha dejado bastante claro todo, bastante claro. Y, bueno, yo le deseo lo mejor, por supuesto, a la familia Arrieta, que al final es la que ha sufrido, bueno, el asesinato de un familiar que, bueno, ya sabéis las condiciones también en las que están. Se ha quedado una hermana sola, pendiente de los padres mayores, con el tema de tener que cuidarlos ella sola ya, con la carga ya no solo física, sino moral. Bueno, también sabéis que dependía mucho económicamente de Edwin Arrieta, porque, bueno, ya se había dicho que le había comprado una casa a Darling, Edwin Arrieta a su hermana, que, bueno, que ayudaba y aportaba en la casa. Claro, eso ya a partir de ahora no va a ser posible. Es que estamos hablando que le ha cambiado la vida para todo, para mal. Evidentemente, ¿no? Entonces, pues nada, desearle, pues, ¿qué se le puede decir a una familia que ha perdido a alguien de esta manera, no? Que, bueno, que intenten vivir lo máximo posible esta situación. Entiendo, por eso entiendo al abogado que dice que quiere que esto vaya ligero. Quiere que vaya ligero porque no van a descansar hasta que el juicio acabe, le den los restos de los familiares, los restos de Edwin Arrieta, que le puedan hacer cristiana sepultura, como pedía la hermana Darling. Así que entiendo perfectamente la situación por la que puedan estar pasando desde la distancia. Así que nada, desearles que se recuperen anímicamente lo antes posible. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Un saludo.